Ella es una mujer que transformó la historia de la música en Medellín, fundadora del Departamento de Música de EAFIT, docente, fundadora y directora de la Orquesta Sinfónica EAFIT, y una persona que realmente ha sido vital en la historia de la música en nuestra ciudad, como quiera, que también hace parte o ha creado los principales coros que se han ganado y que han dado muy buen nombre de nuestro país en el mundo. Estamos hablando de la maestra Cecilia Espinosa, una persona muy cercana al teatro, con quien hemos hecho muchas locuras desde un puerto candelaria hasta el gospel, hasta grandes producciones sinfónicas, y ella es nuestra invitada de hoy en Experiencias, este espacio, este punto de encuentro con los artistas que hacen parte del Teatro Metropolitano. Maestra, buen día, ¿cómo estamos? Muy contenta de estar aquí con ustedes y con el teatro que llevo en el corazón. Qué bueno. Maestra, pues empecemos a hablar un poco de su vida y cuéntenos, ¿cómo fue ese momento en el que decidió hacer música? Pues mira, Juan Carlos, fue una cosa que se da, yo creo que naturalmente, en cada sesgo humano, cuando encuentra como esa llama que hay por dentro que se llama la música, eso aflora por A o por B, es como tener los ojos verdes o tener el cabello crespo o ser así, eso aflora en cualquier momento. Entonces, yo creo que siempre esa chispita estaba ahí, estaba ahí, estaba ahí, hasta que un día, casualmente, mi hermana cantaba con el coro de la Universidad de Antioquia y creo que no tenían donde ensayar y vinieron aquí a mi casa a ensayar con el maestro Gustavo Yepes y eso para mí fue como un momento como mágico porque cuando yo los oí cantar como en armonía y me escondí ahí como detrás de un murito y empecé a escuchar todo lo que pasaba ahí, yo dije, yo definitivamente pertenezco a esto. Entonces, yo creo que eso abrió como una línea muy sincera en mí porque de ahí en adelante yo creo que hubo como toda esa búsqueda, empecé como, pasaban por mil las matemáticas, pasaban muchas cosas, yo de hecho empecé en ingeniería administrativa, pero yo siempre estaba ahí como con la música ahí picándome, picándome, hasta que eso revienta y uno ya se decide y por ahí sigue. Bueno, y hace 40 años no era muy usual tener la figura de una directora de orquesta, ¿qué la motivó a definitivamente coger ese camino? Pues mira, Juan Carlos, las cosas también se van dando. Yo cuando me fui de Colombia, bueno, porque también tuve una batalla difícil al tratar de defender la música como profesión, entonces tuve una ruptura ya con la casa, con todo, la Universidad de Antioquia entró en conflicto, en huelgas, en semestres que no se estudiaban. Entonces ya ahí sí arremetí con todo y como fuera salí del país y estuve en Estados Unidos y cuando volví como que se daban las cosas, dirija aquí pero dirija allá, ah, pero reemplace también a esto, reemplace también allí en este ensamble que se necesita quien dirija y también, digamos, en la dirección de orquesta me encontré con el maestro Alberto Correa con su filarmónica y él propició mucho ese paso para mí para la dirección sinfónica. O sea que a usted le tocó esa época en la que le decían de la música no se puede vivir, ¿cómo se le ocurre? ¿Esto no va a ser posible? No, mi papá pues dijo, pero ¿cómo se le ocurre a esta muchacha meterse en eso? ¿De qué va a vivir? Por Dios, qué locura. Y bueno, y después más tarde en la vida pues nos reconciliamos obviamente y me decía, usted tenía razón, perdóneme mija, todas esas cosas que se dicen en nuestro, ya nuestra jerga paisa, mija, perdóneme, entonces fue muy bonito. Y dar ese paso, todas esas renuncias, ¿qué más significó en la vida? Porque además de las renuncias también entonces dice uno, por aquí meto la cabeza y por aquí la saco, es como afianzarse uno y tomar un carácter demasiado fuerte para esa decisión. Sí, yo pienso que tiene que ver también con la personalidad, pero yo creo que el deseo y la fuerza que a uno le da la música por luchar y por defender eso es muy grande porque de verdad yo cuando me fui a Estados Unidos y cuando se me acabaron los recursos económicos pasé por muchas dificultades, muchas, muchas, muchas dificultades tuve que hacer casi que de todo pues para lograr culminar lo que me proponía, pero vale la pena porque no tenía la elección, mire, ahí tiene toda esta plata para que usted haga lo que se le antoje, bueno, sino que yo tenía que rebuscarme y hacer préstamos y trabajar y bueno, en fin, fueron muchos los tropiezos pero muy contenta de todo el camino que se abrió para mí y para otras personas y después de todo lo que se recoge, lo que se cosecha ya no solamente desde el punto de vista individual sino desde el punto de vista ya en la docencia porque tú sabes que siempre me ha gustado la docencia y que siempre me ha gustado compartir. Bueno maestra, ¿y en qué punto se da ese amor infinito por la música coral? Pues ese amor infinito yo creo que partió desde ese momento cuando yo cantaba, yo cantaba antes de ese momento pero cantaba solita, cantaba en el colegio quien levanta la mano y todo eso pero en ese momento cuando yo escuché el foro en la Universidad de Antioquia al maestro Gustavo Yepes y les cantaba y copiaba y yo veía que sacaba un papel y modificaba y yo decía, yo quiero de esto, yo quiero de esto y yo creo que esa sonoridad nunca me abandonó esa sonoridad coral, ese poder mágico que tiene la música vocal porque la música instrumental es otro idioma y tiene otras posibilidades y es un recurso inmenso pero la música cuando es producida por seres humanos es decir, al cantar tiene una magia que los instrumentos es imposible de equiparar entonces eso se quedó en mí y siempre he perseguido como ese sonido y yo creo que ese sonido me va a llevar también a la tumba. ¿Y cómo fue que empezó en la búsqueda y la conformación de los coros acá en la ciudad? porque pues hace tanto tiempo era difícil y si todavía lo es encontrar voces que no haya coros profesionales en nuestra ciudad ¿en ese momento cómo era esa situación y cómo se echó al hombro, digamos, esta creación de coros? Pues, a ver, yo creo que siempre tuve como la solidaridad y el aporte del maestro Rodolfo Pérez digamos, en el aspecto coral siempre lo tuve a él y también tuve la coral Victoria y eso fue un gran apoyo pero cuando busqué desarrollar mis propios proyectos yo creo que empecé como a enamorar a quienes seducía pues por esto del canto coral los empecé a enamorar como de un proyecto como muy mío, con mi sello y eso yo creo que ha permanecido a través de todos estos años y yo creo que hemos depurado muchas cosas y el solo hecho de habernos confrontado en tantos escenarios internacionales encontrarnos con otras tantas agrupaciones ha nutrido mucho como esa búsqueda y ese qué hacer entonces eso ha estado ahí pero le debo mucho al maestro Rodolfo Pérez y toda esta trayectoria que él instauró con la coral Victoria obviamente ¿Y cuáles son las características de ese sonido suyo? pues de ese sonido que le imprime a sus coros es muy difícil yo sé porque uno no le puede es muy difícil uno como hablar del estilo de uno pero quiero que me lo describa en sus palabras como lo ve Mira, yo no sé pues seguramente tendrá que ver con la gestualidad pero también con la búsqueda que uno tiene interna yo creo que cuando oigo las voces sean agudas o bajas, intermedias o lo que sea estoy buscando una sonoridad muy aterciopelada que arrope y que sobre todo que tenga como un balance y que, no sé, que te abrigue que te llene de satisfacción entonces cuando yo paro una línea o cuando paro un cantante o cuando les digo no, así no, así no y trato de que me imiten o trato de producir lo que quiero yo creo que ahí se le imprime como ese sello personal o ese sello, digamos, coral porque yo no me inventé el sonido coral ni mucho menos sino que es una búsqueda en la que sigo es una búsqueda en la que sigo como de que sea terciopelado de que sea que abrace Claro pues una de las maneras que siempre digamos tenemos los colombianos para mostrar nuestros triunfos es refrendarlos en el exterior y a fe que usted lo ha logrado ganando diferentes concursos y quería preguntarle precisamente por ese recorrido por los concursos ¿cómo se da ese recorrido? el sacar las voces de Colombia la preparación técnica, logística pues porque eso es todo un mundo en medio de además las demás ocupaciones que usted tiene Sí, sí, sí pues no ha sido fácil porque evidentemente uno tiene que poner mucho desde el punto de vista personal no solamente de entrega primero yo no vivo de los coros tú lo sabes es una pasión que desarrollo pero los coros a mí no me reportan económicamente beneficios económicos me reportan grandes otras cosas pues una cantidad de satisfacciones entonces hay que hay que ponerle mucha entrega mucha entrega en tiempo en dedicación hasta en hasta en plata y y uno siempre encuentra seguramente cómplices que le ayudan a desarrollar proyectos y cuando nosotros nos damos cuenta de que en Colombia es difícil escuchar orquestas es difícil escuchar solistas es difícil crear un público y sobre todo el coro es visto a veces cuando se hace música llamada intelectual o llamada clásica no tiene muchos oyentes no tiene muchos oyentes entonces uno claro uno trata de mirar qué están haciendo en otras latitudes compararse y decir bueno le voy a apuntar a esto le voy a apuntar a aquello porque si aquí no nos escuchan vamos a ver si afuera tenemos como otro ambiente cultural en donde nos podemos desempeñar comparar foquear crecer y evidentemente esa digamos esa carrera esa carrera digamos de festivalera o concursera o como se quiera llamar empezó ya por los lados del 1996 97 y y eso y eso continuó continuó porque nos dimos cuenta no de la necesidad de viajar por viajar obviamente sino de de la necesidad de confrontarnos con otras agrupaciones y con otros quehaceres musicales y y que eso cuando íbamos y volvíamos y traíamos nuevas ideas y desarrollábamos nuevas cosas eso beneficiaba nuestra actividad y obviamente beneficia el nivel de nuestro país ojalá y sabían que eran tan buenos no es que uno yo creo que que uno uno en esto uno nunca termina de formarse uno no está en una línea de crecimiento uno casi que le toca hacer magia con tan poquitos cosas porque cuando se encuentra con todos sus filipinos cuando se encuentra con los asiáticos y esa manera de ensayar es el número de veces la disciplina entonces uno dice uy yo a duras penas logro que vengan tantas veces a la semana y aún así lo logramos entonces uno uno lo que se da cuenta es que aquí hay mucho talento aquí hay mucho talento y que puede que no tengamos la disciplina ojalá eso algún día se dé que nuestros grupos sean tan disciplinados como los de otras latitudes como los asiáticos por ejemplo pero pero que se cultive siempre con disciplina y con entrega la la formación y la la apropiación de de todo lo que el mundo musical tiene para ofrecerlos claro maestra cuéntame una experiencia de de estos festivales que que nos quiera compartir eh a ver por ejemplo con tonos humanos en Malta eso fue creo con el 2004 hace mucho tiempo eh el la persona que que estaba dando la premiación como primero lo lo decían en inglés y eso es en su idioma y y bueno era era tan extraño entonces él dijo él dijo en inglés que que para el premio final iba a anunciar primero el primer puesto y después el segundo puesto entonces nosotros estábamos así estábamos esperando a ver qué pasaba y cuando nombró tonos humanos entonces nosotros pensamos ah y quedamos de segundos los que no entendieron dijeron ah si definitivamente fuimos los segundos y después dice y el segundo puesto le pertenece a tal coro y y ya cuando nos dimos cuenta de que era era que habíamos ganado pero que habían dicho el nombre antes eso fue una una revolpona ya una señora que cayó me tiró un zapato me cayó por aquí eso ese día fue glorioso y y los que habían hecho apuestas que que si ganamos nos metemos al mediterráneo que si ganamos tal cosa eso termina haciendo muchas locuras pero eso fue muy por qué diferencia hay precisamente entre esa camaradería de convivencia de un coro a una orquesta es muy grande porque es que cuando hay cuando hay de por medio un lo que se llamamos una entrega o un contrato laboral no solamente las cosas se distancian más sino que hay otro hay otro tipo de relación obviamente porque a ti te están pagando y tú tienes que entregar determinado determinado producto por lo que te pagan y eso no le quita que haya entrega que haya afecto que haya otras cosas pero es distinto porque el contrato laboral definitivamente parte en dos la relación mientras que en los coros no hay contrato es de es de pura vocación lo que se hace es de pura vocación y es y es de fe y es de proyectos es decir vea si ustedes caminan conmigo y vamos a vender este producto de aquí yo no voy a sacar nada pero este producto nos va a ayudar a viajar a tal parte a otra parte le apuesta a uno a eso y es como que todos estamos remando para el mismo lado y es muy bonito y donde han encontrado precisamente ese patrocinio porque pues no es muy fácil vender esa idea de vea permítanme viajar con un coro a a concursar a Malta ¿quiénes son esos abanderados que han estado ahí siempre? pues a ver primero los mismos coristas cuando decimos bueno y hay que poner una cuota de tanto entonces meterse la mano al bolsillo a veces hacer rifas casi que vender empanadas no es no es charlando que se dice eso se hacen muchas cosas por ese propósito pero también es muy bonito porque todos esos esfuerzos y toda esa recolección de fondos cuando se utilizan para eso para un proyecto tan bonito ya eso eso da una una es muy gratificante es muy gratificante para para todos pero yo creo que es importante cuando tú dices dónde están quienes apoyan eso yo creo que de un tiempo para acá cuando cuando se desarrolla se desarrollan todo este tipo de estímulos por parte del gobierno es decir por parte del Ministerio de Cultura y por parte de Secretaría de Cultura Ciudadana y los premios y que se crean generan una fuente importante para quienes podemos acceder a eso y he tenido la fortuna de ser varias veces premiada por eso pues eso no paga la totalidad pero ha sido muy afortunado tener eso de nuestro lado Bueno maestra y ahora pasemos al tema instrumental este año se cumplen los 20 años de la de la de la sinfónica de AFIT un proyecto que también se lo echó al hombro que también le tocó arrancarlo de cero ¿cuál ha sido esa mayor satisfacción que ha tenido con esta orquesta? Pues es muy difícil digamos señalarme un solo hecho pero yo creo que haría como una sumatoria el hecho de que algunos directores invitados y solistas importantes y gente muy valiosa artistas muy digamos muy reconocidos que han pasado por ahí se fijen en nuestra orquesta y digan es que ahí hay un sello hay calidad ahí se hace la música de otra manera hay como una tranquilidad y bueno recibimos muchos comentarios positivos desde ese punto de vista para mí eso es muy gratificante porque me da la sensación de que hemos construido también una familia muy importante que es muy versátil que también le toca capotear muchas situaciones muy diversas pero sigue ahí también al frente defendiendo la música orquestal defendiendo una línea poniendo también un sello nosotros nunca abandonamos el hecho de que los colombianos son importantes en el repertorio universal y que hay que incluirlos y creo que ese sello también nos ha caracterizado nosotros también hacemos un gran número de obras colombianas de compositores latinoamericanos pero colombianos también y yo creo que ahí sea pues el solo hecho de que tú digas hay tantos miembros que llevan más de 8 o 10 años ahí a ti te da como una una certeza de que de que el ambiente musical que es que lo rodea es propicio también para su crecimiento usted tiene también una una alegría muy grande y es pues desde la misma de AFIP ver pasar generaciones y generaciones de músicos que se están creando que se están formando y verlos en nuevos en nuevos escenarios abre un poco de ese de ese proceso educativo que se está o que viene realizando ya desde hace tanto tiempo desde AFIP a ver yo creo que cuando AFIP le apostó a la idea que le propusimos de hacer este departamento y que en poco tiempo diera resultados tan importantes eso convenció a mucha gente de que ahí se podían formar buenos músicos y también convenció a la misma a la misma institución de que le estaba apostando a un proyecto válido entonces cuando cuando se empiezan a dar ese tipo de resultados que sacamos de egresados y empiezan a pasar a otras universidades a hacer sus estudios de posgrado a ganarse convocatorias a conseguir buenos empleos a empezar a brillar así dentro y fuera del país eso empieza a nosotros también a darnos un poco de credibilidad es decir hombre creo que lo estamos haciendo bien o sigamos nosotros en este equipo trabajando por esta línea y yo creo que los resultados han sido maravillosos porque ya hay una cantidad de egresados hay un muy buen número de egresados que se están desempeñando en muchas partes del país y aquí mismo en Colombia pues basta con mirar ahorita miro una cantidad de exalumnos y los veo en buenos cargos y haciendo cosas maravillosas entonces digo bueno qué rico que esto se haya producido en casa claro y precisamente cuál es el principal reto que usted cree a los que se enfrentan estas nuevas generaciones de músicos yo creo que digamos hace 20 años crear música era todavía un poquito como raro pero con el paso del tiempo y con la creación de orquestas de bandas de coros en fin de todo el desarrollo musical se ha vuelto un campo más competitivo y así como le decían a un ingeniero o a un médico o a un abogado salga pero yo no sé si va a encontrar puesto fíjese a ver uno le decían músico no tranquilo para los músicos hay en este momento hay muchos estudiantes que también han hecho grandes inversiones han sacado posgrados y retornan al país y ya no hay vacantes porque ya hay mucha gente preparada hay gente que ha venido también de otros países es muy competitivo es muy competitivo entonces el gran reto para estos estudiantes y para quienes se están formando en la música es tener esa disciplina férrea y esa entrega que tienen que esa voluntad inquebrantable de seguir ahí por la línea del estudio el estudio el estudio y pensar que se les va a dar la oportunidad y presentarse y presentarse a ver a convocatorias a ver cuando les sale un trabajo porque de verdad se está volviendo a nivel general en el país se está volviendo muy difícil encontrar digamos un puesto como solista pues es una carrera distinta pero como integrante de una orquesta o como docente de una universidad o como cantante en fin es difícil Juan Carlos pero esas son como las noticias que a uno le gustaría oír pues desde el otro lado porque pues tenemos una red de escuelas con dos mil niños educándose tenemos una AFIT sacando músicos una universidad de Antioquia Bellas Artes bueno hay un montón de instituciones sacando y promoviendo músicos y eso también yo creo que ha elevado el nivel de la música pues primero a nivel local en nuestra ciudad y también a nivel nacional sí obviamente obviamente toda esa competitividad los lleva a ellos también a tener que prepararse mejor y a saber que la vida por ejemplo de un instrumentista es prepararse prepararse mejor presentar y presentar audiciones hasta que llegan de pronto al puesto que ellos anhelan o al puesto que tiene mejor salario o que les conviene más o que les da más garantías y sigue siendo digamos una necesidad salir a prepararse en el exterior o con la calidad de la educación que tenemos en nuestro país es suficiente para los músicos Mira aquí se ofrecen muchas cosas y tenemos muy buenos profesores hay un equipo ya de docentes idóneos en muchas partes del país y eso con ese hecho uno diría no hay necesidad de salir pero ¿por qué es importante salir? es importante salir porque generalmente afuera hay muchos más apoyos a la cultura y entonces en el sentido solamente de número de conciertos de número de artistas que pasan de número de cosas y de comparativamente con lo que pasa en nuestro país eso como que revuelca y eso lo sacude a uno cuando sale y toda esta generación esta nueva generación cuando sale y vuelve y dice no es que realmente yo me encontré que el nivel no era tan distinto o que tal profesor pues inclusive ya que hay mejores pero cuando hablan del aspecto cultural el solo hecho de tener que aprender otro idioma de encontrarse con otra cultura todo eso los hace crecer y yo digo que ese es el aspecto por el cual uno debe impulsar a estos muchachos a que tengan experiencias afuera pero que regresen porque los necesitamos acá claro claro bueno maestra cuénteme pues como a manera personal ¿cuál ha sido ese concierto inolvidable que usted ha ofrecido? es que no me quedo pensando en en uno solo pero por ejemplo recuerdo con ahorita que esta semana hablé con con Prats me acuerdo que hicimos allá un lindo concierto de Schumann en el Metropolitano han sido muchos los momentos y señalar uno solo pues es es difícil porque dejaría dejaría de lado otros tantos importantes obviamente para mí los conciertos sinfónico-corales en donde se combinan las dos fuerzas y los dos lenguajes que amo revelan mucho más de como del sentimiento que que me que me llena ya totalmente entonces pensar en en un Requiem de Browns o pensar en esta Batmates de Borja o pensar en en ese tipo de obras pues ya estamos hablando de otra cosa pero pero ha habido momentos de aquí y de allá que yo no pudiera decir solamente este he tenido la oportunidad de acompañar nuestras grandes pianistas a la maestra Blanca a la maestra Teresita he tenido la oportunidad de acompañar los solistas que conocí en Berlín así han sido muchos momentos muy bonitos y y solamente señalar uno caería como en en no sería apropiado bueno entonces cuál ha sido esa obra que que sueña con dirigir y que por algún otro motivo no se le ha dado todavía allá en su Metropolitano íbamos a hacer este este 9 de septiembre íbamos a hacer el Requiem de Verdi obra con la que he soñado hace mucho tiempo y con la que íbamos a celebrar los 20 años de la Sinfónica entonces ahí iba a congregar las fuerzas vocales en esa fantástica obra y las fuerzas orquestales y bueno llegó el coronavirus y nos nos postergó esto entonces vamos a ver cuando tenemos otra vez Metropolitano para que eso se dé ojalá se dé bueno y pues en este momento todos los músicos están en en casa con su instrumento pero usted no usted no tiene la oportunidad de tener su coro ni su orquesta en casa cuéntenme cómo le ha afectado este tema a nivel personal y cómo mantiene esa conexión con los músicos mira eso es una cosa muy difícil porque claro esto no suena esto esto y dirigir el aire es muy maluco pero pero qué en el cuento de la de la búsqueda de la invención de la reinvención que a todos nos pusieron esa tarea pues estamos como desarrollando cubriendo varios frentes con los coros es difícil porque las plataformas tú y yo estamos hablando y casi que podemos hablar en simultaneidad tú y yo pero eso no va a afectar mucho la latencia y el delay que produce estar cantando el tiempo pero con más de 6 8 voces con un coro eso no se puede hacer se forma un caos se forma un caldo un caldo acústico entonces ahí he recurrido al apoyo de grandes curistas que tengo para que me ayuden a liderar los montajes y ellos están buscando la manera como como adelantar reuniéndose parcialmente es difícil sin embargo hemos hemos montado un par de productos a través de las redes con 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 lo que han hecho en casa y eso otra vez como que me alivie y entonces como que digo ay ahí está el sonido no lo he perdido ahí ahí lo podemos retener pero no creas es difícil porque a mí me llena un poquito como de incertidumbre y como de angustia pensar en que no puedo atrapar ese sonido de cada uno y ponerlos a cantar juntos seguimos trabajando y seguimos pensando en que vamos a salir de esta y que nos vamos a congregar los coros yo creo que va a ser lo último que se encuentre por obvias razones porque las distancias los espacios que se necesitan y con la orquesta es algo similar sin embargo sin embargo estamos tratando de hacer lo propio cada uno en casa estudiando trocitos porque ya la gente por 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 las redes no aguanta más de pues alguien decía que 30 segundos yo no creo que sea tan exagerado como 30 segundos pero pero no aguanta más de 3-4 minutos y además editar 3-4 minutos de músicos haciendo su trabajo en casa es un trabajo muy complejo entonces nos dedicamos a hacer videoclips eso es lo que estamos haciendo clips hoy lanzamos uno muy bonito que está recién despachado pues al aire que es el el mal llamado concierto de Elvira Madigan de Mozart con Juan David Mora al piano y la verdad que muy contenta tanto él como la orquesta tocaron muy bonito y haciéndolo en caso entonces yo creo que eso también no es como que nos alivia es como un pequeño bálsamo que recibimos cuando cuando montamos una cosita montamos música de cámara montamos un testimonio montamos obras un poquito más largas y eso es lo que tenemos pensado hacer yo creo que casi hasta el final del año mientras no nos podamos reunir pero pero es difícil es difícil uno como asimilar que que la música va a tener que ser así eso le iba a preguntar también o sea acerca de la nueva normalidad que 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 llamamos ¿cómo ve el el futuro de 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 esa escena artística? ya en 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 un segundo momento digamos que pasemos este primer momento de las redes en un segundo momento ¿cómo como lo va a ver usted? yo no sé es que depende como cada país lo lo asimile y como cada país lo 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 maneje también en términos políticos de salubridad legales en fin por ejemplo esta mañana estaba viendo Andrés Orozco con la orquesta de Frankfurt tocando el concierto de violín con solista el salió de máscara el el solista salió de máscara y todos los músicos están distanciados obviamente en un escenario que 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 les proporciona el espacio para tener distancia de uno de otros pero el concierto normal ¿cierto? sin gente obviamente sin público pero el concierto todo en su dimensión como se tenía que dar todos los músicos allá el solista acá los aplausos se los hacen la misma orquesta y se van cada uno para su casa pero ¿y esa sonoridad esa sonoridad con una orquesta tan abierta digamos en el espacio si si le parece si la convence si le funciona pues lo que vi esta mañana muy bien pero depende también del espacio es decir un espacio como el que tienen allá en la sala de Frankfurt seguramente yo no vi ningún tipo de ayuda de microfonería porque no la necesitan pero pero si lo hacemos acá dependiendo del espacio eso puede que funcione o no funcione porque tú sabes que los músicos nos necesitamos con cierta cercanía para para poder afinar mejor para poder encontrar un sonido para eso entonces vamos a ver dependiendo de los de los gobernantes y de la situación política de esa duridad y cómo se dé yo creo que las orquestas podrían estar empezando a ensayar por ahí en octubre pero no sé si se vaya a dar bueno y finalmente maestra a todos nuestros invitados le estamos haciendo la misma pregunta para usted ¿qué es esencial? mira esencial es la música para mí esencial es la música y como le decía alguna vez a algún alumno me dijo pero es que usted ¿usted qué más hace? yo me acuesto el último pensamiento que tengo es música y el primer pensamiento que tengo en la mañana es música y casi todo el día se me atravesan muchas cosas o sea yo sin la música no podría vivir eso sí lo sé eso sí lo sé pues bueno maestra muy rico hablar con usted muy rico tener este encuentro este espacio y como siempre muchas gracias por todo lo que nos ha dado sobre el escenario por todo lo que ha creado sobre el escenario del teatro metropolitano y por toda la música y por todo lo que ha hecho por la música de nuestro país muchas gracias Juan Carlos por la invitación y le deseo lo mejor también al teatro metropolitano gracias